Acércate a mí y oirá mi corazón, contento de latir con brujo reloj. La noche es azul, con vida soñada, ya el cielo ha encendido, su faro mejor. Si un beso te doy, me cajo no ha de ser, un padre de la noche que incita a creer. Entienda el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Soy una estrella del mar y hoy me tienes su alma para hundirse en tus ojos. Y en el embrujo de tus labios sedosos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar. Mi amor, mi fortuna, bien lo sabíamos. Esta noche es de luna, solo quiero vivir, la rodilla es tu piel, para amarte y morir. Acércate a mí y oirá mi corazón, contento de latir con brujo reloj. Mi voz te dirá, palabras de miel, que harán en mi pecho un fuego encender. El canto del mar repite su rumor, que noche de luna, que noche de amor. Yo soy aquel que pueda decir, yo tengo un cariño, que lindo es vivir. Soy una estrella en el mar, que hoy se pierde al azar. Mi amor es mi fortuna, bien lo sabíamos. De esta noche de luna, solo quiero vivir, de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Mi amor es mi fortuna, bien lo sabíamos.